¡Suscríbete al canal! 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 Y además que puede perfeccionar la distancia Una vez que marcó el objetivo Y ya está Es como que hace que su básico Tirándose para atrás Tenga el rango que quiera Eso está muy bueno Eso está muy que muy bueno Por eso yo considero que Broidy Contra un clean No la tiene fácil ¡Uy! Si noultéa casi Si efectivamente ultió Le baitió el ulti Voy a volver por las espadas Creo que va a volver, ¿vuelve para limpiar? No, volvió porque el Iceborne ahora Pegaba Keaton, no lo vio en el bush, ok Don Dairro Deleteando a Lilia Raro una Lilia que muera La Lilia Lilia es una heroína Que tiene la capacidad tan grande para Pokear a los enemigos y ralentizarlos Que hay veces Que me pregunto, ¿cómo puede ser que esa heroína No sea tan usada como debería Ser usada? O sea, tiene Un slow tremendo Tiene un daño muy bueno, si se sabe usar O sea, si sabes Conectar la carga Primera con la carga segunda, que se mantenga Dentro del círculo y así Y otra vez a buscarlo al Iceborne, ¿qué pasa en la línea de top? Que el Aldous no está haciendo nada O sea, ya es la segunda vez que tiene que venir Linga a cubrirle la línea de ese Aldous En la última vez Creo que fue por una ulti que se fue a otra línea Y de ahí no volvió nunca más Pero Aldous, brother, o sea, no vas a tener A Papá Noel todo el día Cubriéndote Viene el Exbor Que otra vez le mantiene el 1 El Exbor se la está haciendo bien, eh El Exbor se la está haciendo bien Me parece que el Aldous muere Me parece que el Aldous a dormir Sí, sí, bueno Pero a Exbor dio también A Exbor dio a dormir también Otra vez Ling le salva la vida Al Aldous Chicos, si van a la línea de experiencia No lo jodan al jungla ¿A qué me refiero con esto? Si tienen un jungla Y el jungla tiene que venir Todas las veces a salvarle Las papas Es porque están haciendo las cosas Muy, muy mal Y el jungla tienen que dejarlo Lo más libre posible Para que pueda uno rotar Si te viene a gankear Perfecto Ok, te viene a gankear Pero generalmente para ir a ser la tortuga Y para buscar al tirador Del equipo enemigo, eh Por favor Los de la línea de experiencia Si van a la línea de experiencia Acostúmbrense A recibir Gankeos de 3 o 4 Retroceder Y aguantar Traten de que su jungla Quede liberado Y pueda hacer lo suyo Ojo Que tu jungla puede ser Uy, uy Kill gratis Kill regalada de Beatrix Había una V3 ahí Y pa'l lobby Eh, tu jungla puede ser malísimo Uy, bueno Ahí está el tema de jungla Te tocó un mal jungla Ok, hacer el mejor trabajo posible Pero No le consuman el tiempo al jungla Que el jungla se encargue De destrozar al tirador Si ustedes ayudan a su jungla A que pueda destrozar al tirador La cosa se va a volver bastante más fácil Si el tirador no se fede allí Y bueno, bueno, bueno Tiene para meter el ulti Mete el ulti Mete el ulti Glaval inmune Buena inmune Buena inmune Buena segunda Se va a deleteado Ahora si Doble kill Lo que pega es el link A dormir el Kufra A dormir Dairod Que eran dos picks bastante duros Diría que luego de X-Bo Dairod es el más duro del equipo Obviamente el Kufra es el más duro Pero Sacando a Kufra Claro está Bueno, ulti de Aldous Tiene que matar Espero que el Aldous no muera Bueno, no Mató Merisa Me sirve porque La kill del tirador Siempre es más importante Tiene Retri por acá Creo que esa Beatrix se metió Donde no la llamaron Y a donde no la llamaron Se va a dormir Y a donde no la llamaron Se va a dormir A dormir Merisa 3 Lamentablemente Por otra parte A morir Merisa A dormir Merisa El Dairod esperando Saltito de Kufra Tiene el ulti disponible No sé si No tiene Retri encima No tiene Retri Y Don Kufra está esperando Está esperando Está esperando Primera segunda Por el costadiño Le mete la segunda Lo va a deleteado 3, 2, 1 Clava el ulti Va para el lobby Y el que sigue Lo quiere a Kufra Kufran 3 Kufran 2 Puede agarrarle Va a ir con el ulti Tiene la segunda Lo puede buscar Sobrevive Ese Kufra Tiene una Pero una suerte Ese Kufra Tiene mucha suerte Bueno Se armó primer ítem Furia Berserker Y segundo Hablador del Viento Tercer ítem Parece que se está armando Una batalla sin fin Y Veremos Que se arma de cuarto Considero igualmente Chicos Que por ejemplo Link Hoy en día Por algo Por ejemplo En la MLSL Que fue la liga Latam No lo vimos Ni una sola vez O sea No vimos Link Eso quiere decir Que claramente En por lo menos Premade Ya no rinde Como antes Ya no rinde Como antes Uy uy Buen daño Buen daño Dairo Y se va deleteado Y el uno contra uno Y el uno contra uno Que te gane un Link Hermano Que te gane un Link Bueno está bien Es el top número uno Del mundo actual Y le clava al ulti Y otra vez el inmune Y otra vez el inmune Y se va deleteado Doble kill para Link Link Doble kill para Link Link Entra y sale Limpia que limpia Nice Se va a limpiar Torre de top Torre de top que será limpiada Juega muy bien este Link A ver va 10 de las 15 kills Y además de eso Tiene el macro game En la palma de la mano Torres Objetivos Tortuga Robada de jungla Kills Focus total Defensa de torres Y ahora el tanque Lo que juega Si si es muy bueno Es muy bueno No esperaba haber un Link Tan completo Si esperaba haber un Link Bueno que haga kills Y demás Pero no tan 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 completo O sea está haciendo todo Desde los objetivos Desde la defensa El ataque El macro game La rotación de líneas Limpieza de las líneas También Limpieza de la jungla Limpieza de la jungla enemiga Excelente La verdad que Todo un buen jungla Ojalá Ojalá Los jungla que Que existirían Serían el 10% De lo que hace este men No en cuanto a nivel de juego De como utiliza el héroe No 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 Simplemente en como Como prioriza el mapa Como lee el mapa Recuerden esto Para mi Yo considero que Un jugador La habilidad de un héroe O sea la habilidad que tengas Con un héroe Es solamente un 20% De la partida El 80% Es que también Apliques esa habilidad Dentro del mapa Tanto para todo Defensa Ataque Rotación Todo Todo Bueno se metió No debía O si debía O si debía Y el daño Por favor Lo que pega Selin Por favor Hermano Lo va a buscar arriba Dairo Lo tiene a Dairo Lo tiene a Dairo Le dame otra segunda Se puede ir la triple Lo termina asistiendo Le clava la kill melisa La ulti de esbordio Pero el nexo cae Nexon 3 Nexon 2 Nexon 1 Esbordio por acá Esbordio por allá Otro legendario Esbordio por acá 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 Increíble 13.5 de score 14.03 12.000 de oro En 10 minutos 12.000 de oro En 10 minutos 1200 de oro Por minuto Una bestia Una bestia Este link Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito Que me sigas en las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking Bitch Juega 3 Una partida 3 Arrach Chau Pero antes de finalizar este video Quería presentarles al patrocinador Al sponsor del video del día de hoy You7buy Una plataforma Una página Para la compra de diamantes Y de otras monedas de pago De distintos juegos para móvil Para comprar diamantes O cualquier otra moneda de pago De cualquier otro juego Lo único que debes hacer Es registrarte En la página de You7buy Link en la descripción Luego de eso Vas a seleccionar La cantidad de diamantes O la moneda de pago Que quieras del juego Que desees recargar Y simplemente Llenar los datos Que te pide a continuación La forma de entrega Demora de 15 a 20 minutos Y tiene una puntuación De 4.5 En Truth Pilot De 24.400 reseñas Ahora sin más Me despido por el día de hecho de hoy